Dependiendo de los cachados y le he puesto un impulso medio Bueno, ¿qué pienso? Y me toca con el... ¿Quién hizo Feria o un chan aquí pone? Oye, que estaba con... Que no había puesto una sesión de guerra A ver, no sé si yo siempre juego de portero Sí, pero si tengo un mensaje de chat Y cuando estoy inspirado, pues juego de delantero No, ya... ¡Hasta luego! Y tú metela ahí Pues no se mierda Es difícil jugar conmigo, eh, tío Oye, tío, ¿quién es el que me está destruyendo todo el rato? ¿Qué me estás dando para estar todo el rato? Me estaban destruyendo todo el rato, tío Me han destruido dos o tres veces, seguidas El puto Sergio, seguro ¿Qué onda? Porque como sabes que soy peligroso, somos fías Sí, y cuando estaba contigo, jugando... ¿Qué, todavía soy yo? Anda ya ¿Pero eso se puede hacer? ¿De subir a los compañeros? ¿Qué? Yo ni de miera Ahora te he dado yo sin querer Es mucho tarde Sí, sí Yo estoy quejado Yo te voy a subir algún daño Pero no Me lo hago conmigo Me lo hago conmigo Me lo hago conmigo Me lo hago conmigo T Oz Casi mepen presumido Me he tocado gol Yip El empujo D me doy esa y ya me voy a mi casa no va, esto le va a saltar poco tiene David no tenía y este ha salido es Johnny el poderoso si se ha quedado ahí, pues le meto a él si se ha quedado ahí, pues le meto a él si se queda ahí, pues le meto a él eh, no empujas que cabrón puto Cristo puto Jory, que se ha puesto ahí, podemos dejar la batería si no se creo que entraba si yo no me puedo depender nada, Sergio si jajajajajaja puto, es juego que no ve nada no me lo puedo creer, tío no me lo puedo creer es imposible, tío que tenéis un volumen piche y luego hago así porque es que el efecto que ha pegado aquí, macho vaya 40 cornao todos volando ya el balón incluido esto va a ver estoy subyéndome que fe, subyéndome ven aquí que cabviento como me han salvado esa, tío Casi me la meto impropia a tu, me hubieras estado bien, pues a mi no me gustaria ganar a que pasa, han hecho metas impropia antes algunos puntos? muy pocas, segundo gol que me jodeis, que bien, segundo gol me jodeis, me ha comido otro gol, si señor, segundo gol que os coméis, a mi me han jodido, me han hecho un 3 fuerte, muchas gracias pa con tu tío, yo, si estaba ahi, si estaba ahi, que es el jester, completamente desaparecido de la pantalla, yo, no mi abuela, si la gente me siente el desporte, donde quieres que aparezca? si tu que me gustabas? No, 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 no. Dime que no. Dime que no. ¡Oh! El bueno. Primer jugador, escuchad, eh. No, no, ha sido fallo mío esta vez, eh, David. Que he intentado despejar hacia atrás pero Agur llevaba el imán. No he podido hacer gran cosa tampoco. Yo no he entendido el imán. La otra vez se la he tocado, eh. Pero siguen estando igualados, eh, que no estaban antaño. Eh, ¿qué? Los partidos, tantas minas también estaban igualados. David, te has dado en paz. Tirador. David, te has dado en paz. Dame vueltas a gas. Eh, pero ¿quién es? El punto gris, tirino a los quinchos. ¿Tienes un tipo de estrofia? ¡¿Tienes un tipo de estrofia?! ¿Tienes un tipo de estrofia?! ¿Tienes un tipo de estrofia? ¿Tienes un tipo de estrofia? ¿Tienes un tipo de estrofia? ¿Ahora me ha puesto scout? ¿Tienes un scout? Y Esther… Ay, que el trato comenzará a pasar a meter un nuevo tío… Ibai y nuestro equipo mete me propia. ¿Qué? No… Hijo de puta El cabrón que me haya dado la patada, que cerdo ha sido Y el cabrón que me haya dado la ventosa del puto Sergio No tienes pruebas No tienes pruebas Que puto Sergio, es como el calvo Los habilidades para control hacen realmente falta Ya hasta el que te he echado para defender Pues bueno, por lo menos yo me he metido un golito ¿No? Ok, espera Joder Mucha tiene teleportado, pero alguien tiene teleportado A mi me han teleportado también Ay, mucho se me acaba Pero Todavía eres vos Que si yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Había un compañero que han pitonado a mi por detrás A mi por qué me tiene que dar patadas Si yo no he mirado donde estaba Por qué me tiene que dar patadas a mi Que he hecho Eres muy pateable Ya te digo El único que no llevo es patadas Este de fuego En esta partida ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que tenis... Metí Verte la cara y dan ganas de patearte ¿Qué pasa? ¿Que metéis miedo y... Me diis que patear? Por miedo de odio Yo creo que... He portado a alguien Me patean, me transportan Y me tengo... He fallado He fallado, no He fallado yo Al despejarla He fallado yo Me ha pasado por allá Mira Ahí ¿Ves? He pasado yo así Y la verdad Está por el otro lado Ay... Que ron Seguro yo estoy pateado todo el tiempo Ay, la verdad Quítate Fue una vez un jugador Al hacer algo bueno, tío Joder Puto Storm No sé quién es el que me ha empujado Pero casi hace que marque Otra vez la puta tormenta ni edad Dios Aleluya Ya te ha costado meterle el bolito, eh Y encima lo mete Jester Y encima lo mete Jester Sergio, tú mucho hablar y poco hablar Eh... Yo he metido... Alguno Y aparte Es... No, ¿qué le he metido dos? Pero yo sé que está... Siendo... Pateado En todo momento ¡Oh, tío, tío! ¡Chavá! ¡Era mío, tío! ¡Era mío! ¡Ah, qué c**** chavá! ¿Cómo me ha engañado a mí el cabrón, tío? ¿Cómo me ha engañado a mí el cabrón, tío? ¿Cómo te toco más excusa? Estoy morado, eh Estoy siendo lo máximo, macho ¡Qué puto Christopher! O sea... O sea... A ver... ¿Eres el que me metes? ¿Eres el que me jode? Y me llamas a mí, puto Me trataba por culo, macho ¡Es que estaba viendo que te la iba a trolar! Hola... ¿Quién me está sacando por todos lados? Uy... Si eso no te voy a explotar Uy... Joder... ¿Pero qué esto fue? Es un truco... Es un truco... ¿Y exactamente quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Para correr... Vuelta el izquierdo... ¡No! ¿Qué sé? Aparece el pau... A correr, te dice... ¡Venga, tío! ¿Sabes que casi haces que hago un mal que gol con él? ¡Sí, lo sé! Nooooo... ¡Mata la que le has dado! ¡Uff! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Defender! ¡Defender! Ese es el gol de oro ya, eh ¡Ese es el gol de oro, ya! ¿Eh? Si me queda un minuto Hay un minuto que puede meter tus goles Porra dijo Yo estaba a puta pelota mía Poli Tiene caña Siempre me paso Joder Joder, tío Uno me teleporta y la otra me... Es que... Tiene un minuto Yo le meto goles, eh Eso a cabrido tío Eso no es justo, eh Un poquito bastardo de juego Esto tenía que hacerlo Cristo perro, estás puerto a quedar clavado Hijo de perra El Sergio, el Sergio, el Sergio Bajo Si A mi me han mantenido con el Tornado en el techo Salvada de pica y gol Si Porque a mi me han mantenido pegado al techo con un Tornado Yo no tengo ido donde iba a meter gol Si no Pero he hecho una salvada Es que he hecho Si Si El problema es que no se tiene la que tenía el Tornado Pero Se puede ir un poquito a tomar positivo Me ha tenido pegado al techo durante 40 años Otra salvada Me pone ahí Si Se Corre No vale tío No está tocando el suelo No está tocando el suelo Eso no ha sido nada justo Porque Bajo no estaba en el suelo Cuando se ha acabado el tiempo Mira ¿Qué es? Tanto que te acabas de mi y he hecho más que tu ¿Por qué has hecho tu más que yo? Ahí pone Mira Tengo más puntos que tu A ver Yo hago dos A ver Yo hago dos tiros Dos goles eh Dos tiros dos goles eh Dos tiros dos goles de 100% Dos asistencias Dos salvadas Y soy el que tiene menos Me han intentado Pues Tú has hecho una asistencia Y he hecho tres tiros Un tiro más Es porque yo he hecho tres tiros a puerta Tú tú has hecho dos Y he hecho el primer toque alguna vez Pues ya veis que Que no te es hacer nada Porque si hago demasiado Y encima no No hay dos No hay dos ¡No hay dos! ¡No hay dos!